Y no digas las cosas así No se te entiende, aunque sé lo que vas a decir Ten paciencia, es mentira, no te vas a morir Es tu conciencia, lo que a veces no te deja vivir Que tantos hemos sido, tanto tú como yo En confusión tenemos un tercero y pasión Y hace la impotencia de sentir la traición Con rabia me lo trago cuando hacemos el amor Que tantos hemos sido, tanto tú como yo Cada uno que ha estigado a su pie y corazón Que tantos hemos salvo, ya se nos olvidó Y otro mito que hemos sido, tanto tú como yo Que grande me parece ahora este apartamento Solo Vacío sin Aries Su presencia llenaba hasta el más mínimo espacio que hay aquí Aries ¿Por qué te fuiste? Deberías estar aquí En el lugar donde te conocí Donde poco a poco te construí Donde te hice Lo que eres ahora Qué inmensa soledad a Aries Nunca la había sentido Nunca Que tiene mi voz de especial Bueno Ya te lo dije Me recuerda a la de ella No es exactamente la misma entonación Pero Pero sí es el mismo timbre de voz Siempre que hablas conmigo me hablas de ella Y sabes Eso no me agrada mucho Además no es muy galante de tu parte Me gustaría que Que cuando hables conmigo me llames por mí Y no porque te recuerde a alguien Sí Tienes razón Disculpa Aries Pero Si lo hubieras conocido Me entenderías mejor Mira Mejor trancamos ¿Ok? Bueno Solo si Solo si me prometes Aceptar una invitación mía a salir Odio los compromisos ¿Y las certezas? ¿Por qué No me das la certeza De que te volveré a ver? Solo Solo te prometo Que te voy a llamar Hasta luego ¿Aló? ¿Aló? Te voy a llamar Te voy a llamar y muy pronto Y quiero que me acompañe a esa fiesta Que se va a dar en beneficio de los niños pobres Cristina Ay mamá Tú sabes que a mí eso no me gusta Esos compromisos Además me fastidió mucho Cristina te conviene asistir hija Va a haber gente muy importante para tu carrera Y además va a asistir W No sé ¿Con quién? Con sus modelos Ellas van a desfilar W Alguna vez se lo amo Y Cuando lo sea al lado de Aries Lo odio Ay hija mía Mira deja a un lado Esos malos sentimientos ¿Quieres? Y acompáñame Este acto benéfico Mira mamá ¿Por qué tú no te olvidas Por un tiempo Por unos meses De tus actos benéficos Y de tus tecanastas Y te dedicas más tiempo a mi papá? ¿Pero qué dices? Hija Así mismo como lo oyes ¿Que por qué no te dedicas más tiempo a tu matrimonio? Él se va para el consorcio Tú te dedicas a sus asuntos Y no se dan tiempo a ustedes mismos Y el amor se puede acabar sin que se den cuenta Ay no mi amor Eso no va a pasar con nosotros Tu padre y yo nos amamos como el primer día Mira mami Cuéntame una cosa ¿Desde cuándo tú y mi papá no hacen el amor? Pero niña Por Dios Cristina yo soy una mujer muy moderna Pero hay ciertos temas Que entre madrid y hija Francamente ¿No será que tú tienes miedo Decirme la verdad? ¿Ah? Mira Hacerme caso Que me voy a ver una película que me prestó Fabián En el Betamax ¿Ok? Ah Bueno Bendición Yo me la bendigo Hasta luego hija Chao Alejandro Sí Tú Tú me sigues amando ¿Pero qué pregunta es esa Luciana? Respóndeme Alejandro Tú me sigues deseando igual que el primer día Por supuesto que sí Eres Es que no has cambiado Sigues tan bella y hermosa como la que era entonces ¿En serio? Seguro que sí 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 Perdón 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 ¿Por qué tan pensativa? Tengo miedo de las consecuencias No hay consecuencia Hay un divorcio Mi divorcio, mi libertad Y ahora este amor Hugo, tú Tú de verdad me amas ¿Pero por qué lo dudas? Margarita, yo quiero que nos casemos Antes era imposible Pero ya mi matrimonio no existe Ahora Marlene Es un mal recuerdo Ahora estamos tú y yo En este momento y en todos los momentos Y para siempre Tú y yo Yo... Yo ahora no tengo miedo, ¿sabes? Ahora que te oigo y que te siento No tengo miedo Nunca debe haber miedo Siempre debe existir el deseo de estar así Juntos Yo siempre voy a estar contigo Esta noche Y todas las noches de mi vida Tú siempre eres el hombre que yo voy a amar Dios mío Que Margarita llegue Que llegue Porque ¿quién aguanta a Filio? A mí Que no esté con quien yo me imagino Y que regrese Que regrese esta noche Dios mío ¿Está en su cuarto? No No está en su cuarto Tuica no está en la casa Ay, Filippo No te pongas así A lo mejor está en clases ¿A qué clase? Candelaria ¿A qué clase? Si la clase de la Margarita son a las 10 de la noche Y van a ser a 12 Bueno, quizás está con una amiga O un amigo ¿Filipo? Sí Tú sabes muy bien a quién me refiero Tú sabes cómo se llama el amigo ese El Hugo Estoy seguro que está con ese vergoñato Ese que para colmo de mal Es un hombre casado Ay, Filippo Mira, quizás tú estás equivocado Mano, que voy a estar equivocato Tú sabes muy bien que no estoy equivocato Ah, pero te lo juro Para abrir ya de tu lorata Que si la Margarita No viene a la casa Si esa loca No viene a la casa Y llega a estar con ese tipo que me imagino Mira, te curo Que la voto de la casa Y me olvido de que tengo ica ¿Quién? ¿Este de paz? ¿Qué deseas? Conversar un momentico con usted, señoría Buenas noches Buenas noches Sorpresa Bueno, no sé De pronto vi a mi alrededor Vi la hora Y me dije Este es un buen momento Para tomar una copa de vino con Aries Y aquí estoy Trae las copas Por si tú no tenías aquí en tu apartamento Re menor ¿Le metemos ahí? ¿No te cansas? ¿Todo el día ahí sentado? No Es que Se trata de una composición original Y bueno Quiero que quede perfecta Se la estoy dedicando, Andreina Mira, creo que no voy a poder acompañarte al concierto de mañana ¿Por qué? ¿Pasa algo? Pasa que estoy harta de ser tu eterna acompañante De que la gente me vea como tu sombra que te persigue donde quiera que vas Y de la que no ¿De la que no qué, Graciela, por favor? ¿De la que no qué? Es nuestro matrimonio, Eduardo Luis Y no sabes cuánto me duele tu última decisión Mira Ya hablamos sobre eso, Graciela No, no volvamos al mismo tema No, Eduardo Luis Lo hemos hablado como tú y yo tenemos que hablar Como yo quiero que hablemos No sé qué me molesta sentirme No sé, como algo ahí Sin esperanza Sin... Dejado totalmente Mira Marina te quiere como si fuera su verdadera madre ¿Y tú, Eduardo Luis? ¿Cómo me quieres tú? ¿Ves? No hay respuesta Solo eres tú, Andreina Solamente tú Entonces ¿Qué te parece? Perfecto Yo tenía mis dudas No te lo voy a negar Pero me parece que está muy bien Bueno Faltan unos pequeños detalles, ¿no? ¿Sabes lo que es raro? Ver que de pronto Puedes cambiar la posición de los muebles O lo que es mejor Es que puedes ir a comprar un detergente Para lavar los platos ¿Te das cuenta, Aries? Es que tú me asustas ¿Por qué? Apenas te has mudado Ya estás pensando en lavar platos Dime ¿Cuándo tú pensaste en esas cosas Cuando vivías conmigo? Mira Yo te voy a proponer algo mejor Vamos a pedir una cena Y nos la comemos en la casa ¿Qué te parece? Y este apartamento Lo dejamos Nada más que Para tomarnos un vino Nada más Que no te das cuenta Doble P, por favor Mira, lo de lavar platos Es un ejemplo como cualquier otro Es más La que te va a invitar a ti a cenar Soy yo Para que veas Qué rico cocino Y además No lo voy a mandar a comprar A un restaurado Te lo voy a preparar yo misma No me digas ¿De verdad? De verdad ¿Te vas a poner a cocinar? ¿Y qué tiene de malo? Mira Cocinar Es un arte Es como jugar con los sabores ¿Entiendes? Además es creativo No, no, no Me imagino que sí Por supuesto que sí Ya vas a ver Te voy a sorprender ¿De verdad? De verdad De verdad De verdad De verdad De verdad Bueno La verdad que yo por ti Sería capaz de hacer cualquier cosa ¿Como comer queso? No De lanzarme en esa aventura De comerme una comida hecha por ti Aries Sí, yo creo que ella vendrá Yo quiero conocerla La he visto en la televisión Y yo tengo una revista Donde ella salió Mire, Aries también quiere conocernos A todos ustedes Ya, ya vienen por ahí Ay, yo también salgo en la revista No me has visto, mi cielo Aquí vienen, por cierto ¡Venores! Hola ¿Cómo están? Gracias por venir Bueno, se los prometimos Y aquí estamos, ¿no? Ellos se lo agradecerán mucho La verdad que son encantadores Para mí es un placer Compartir con todos ustedes Gracias, Aries Bueno Adelante, que te esperen Adelante, por favor ¿Cómo te llamas? Hola De Sería yendo Hola ¿Estás bien? No es rápido, ¿no? Un poquitito ¿Qué tal? ¿Marina? 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 No ¿Marina? ¿Marina? No ¿Marina? 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 Hola. ¿Cómo estás lindo? ¿Qué haces aquí tan solito? ¿Dónde está tu mamá? ¿Cómo te llamas? Marina. 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 ¿Sabes una cosa? Tienes un hombre muy lindo. ¿Qué hace una niña tan... tan linda, tan solita? No tienes pinta de estar enferma. Está muy elegante. Ah, no, no me digas. Ya sé. Es que... estás invitada, ¿verdad? Sí. Y tú también eres una invitada. Sí, mi vida. Mira... yo también soy una invitada. Es muy linda, ¿sabes? Marina es que te llamas, ¿no? ¿Sabes mi nombre? Yo... Yo me llamo Aries. Tú... ¿Tú viniste con tus papás? Yo, mira... Yo creo que es mejor que vayamos a buscarlo. No te puedo dejar aquí solita. ¿Vienes conmigo? Sí. Bueno, vamos... Ay... a buscar a tus papás. No tienes por qué buscar a su papá. Yo soy el papá de Marina. Me voy... No, no, no. singles. ¿Marina? Marina. quería... No. ¡Nos? ¡No! Hijita... ¡Cállate, André Inaménez! ¡Cállate y muérete de una vez! ¡Carina! ¡Carina! Tu hija... La verdad es que no sabía que tuvieras hijos Pues sí La muchacha que la cuida debe estar... Ah, no Mira, aquí viene Voy a buscar un refresco para su torta Eh, Marinita ¿Quieres comer más torta? Sí Sí Tú sí comes Yo creo que vamos a sentarnos entonces Para que Marinita termine de comerse su torta, ¿no? ¿Qué le ha quedado en mi vida? ¡Oh, papá! ¡Ay! ¿Esa? Un poquito Es que come mucho Eh, eh, eh Señor, señor, señor Eduardo Luis Yo voy a buscar un momentito otro pedacito de torta mejor, ¿verdad? Porque sí, porque sí Me voy yo... Tome Sí Gracias Gracias, Ancela Mira, te están asociando todas Eh, a los niños les encanta comer torta, ¿no? Sí Me gusta mucho Qué lindo es Pensar que... Que bueno, uno cuando... Cuando va creciendo Va cambiando los gustos, ¿no? Es decir A medida que... Que uno aumenta la edad Como que... El gusto por el... Por el dulce se va desapareciendo, ¿no? No Yo creo que... Que a medida que uno crece Aprende Aprende, por ejemplo, que... Que no se debe comer mucho dulce Lo digo por la dieta, ¿no? Por ejemplo Eduardo Ruiz Mi amor, vamos por favor al concierto, ¿sí? Eh, enseguida, enseguida Eh, mi amor Ya voy, Luciana Bueno, eh... Lamentablemente... El deber me llama No, no te preocupes por la niña Yo... Yo pregunto con Marinita que venga ¿Sí? ¿No te importa? ¿Para qué no, Marinita? Más... Ya Y yo nos caemos muy bien ¿Verdad, preciosa? Me voy a poner celoso A papá no le vas a dar un beso y un abrazo Antes de irse a tocar Mmm, tan bella Te quiero mucho Bueno Eh... Permiso Aries ¿Sí? Quiero que sepas que... Cada nota que... Que suene Es para ti A mí no me dejas plantada, Eduardo Luis Tú me prometiste matrimonio Y quieras o no, vas a cumplir Voy Hola, Graciela Hola Marinita Aquí le traigo un dulcito para Marina Ella no está Además, no me gusta que coma entre comidas Después se enferma y bueno La que tiene que pasar la noche cuidándola soy yo Graciela ¿De verdad tú eres la que cuida a Marinita? Por supuesto que sí No soy su madre Ah, bueno, no Su madre no Vamos a estar claro Simplemente la estás criando, Graciela Ay, tía, es cuestión de formalidades Pronto seré la madre legalmente al convertirme en la esposa de Eduardo Luis Ay, Graciela, por favor Tú deberías pensar mejor ese matrimonio Ah, no, no, no Tía, la verdad que a ti sí que no te permito que te metas en mi matrimonio En mis planes de boda con Eduardo Luis Está bien Rafael, no me queda más remedio al tratarse de mi padre Pero a ti A ti no Ay, Graciela, por favor Mira, es que no estamos de acuerdo con ese matrimonio Yo no quiero y no queremos que te vaya a pasar lo mismo que le pasó a Andreina Ay, tía, a Andreina le pasó por ser una tonta Se dejó intimidar por esa vela de la plaza Pero mi caso, mi caso es diferente Yo no le tengo miedo a esa bruja Es más, me gustaría enfrentarme con ella Graciela evita problemas 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 Ajá, problemas Aquí los problemas tienen nombre y apellido Lourdes Falcón Todo empezó un mal día cuando se te ocurrió presentarte en la casa Diciendo que llegabas del extranjero Claro, de haberte quedado en la cárcel O haberte ido a otra ciudad, las cosas hubieran resultado diferentes Quizás tu hija Andreina seguiría viva Sí O felizmente casada con su esposo Sí Eduardo Luis Tienes razón, Graciela La única culpable de la muerte de mi hija soy yo Pero a ti esa muerte te combina, ¿verdad, Graciela? ¿Verdad que sí? Porque gracias a esa muerte estás disfrutando de este gran lujo Y estás y te vas a casar con el marido de mi hija No, no, Graciela Lamentablemente no te creo malvada No Simplemente no tienes sentimientos Mira, mira, mejor te vas, ¿sí? Mariñita no está y bueno, tendrás que volver otro día Eso sí, llama antes Sí Ah, por cierto Pronto te voy a invitar a mi matrimonio Qué imbéciles son Una cuerda de imbéciles No importa No, señor No importa Quieran o no Me casaré con Eduardo Luis Señor Isabela, ¿qué le pasó? Sufrí un mareo Yo escuché gritos Y cuando vine aquí estaba tirada en el piso Te dije que sufrí un mareo Y punto El doctor Guevara va a venir Yo lo llamé No quiero doctores Dile a Mejías que tenga el carro listo Señor Isabela, pero es que usted no puede salir Usted está muy mal Yo sé cuando estoy mal Ve y haz lo que te dije ¿Y qué le voy a decir al doctor Guevara cuando venga y usted no esté aquí? Invítalo a donde mejor te parezca Medión Subtitulado Princes aparecer Con Intercom Arctual Otra P No, 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 no. Bueno. Cuídate. Ya. Cuídate. 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 ¡Dura porquería! Papá. ¿Esta es la hora que usted llega a la casa? ¿Usted se fue ayer a las siete de la tarde y ahora bien a las diez de la mañana? Papá, yo... En primer lugar, usted no le es mi hija. De que una hija mía no duerme fuera de su casa. Dígame, ¿dónde se quedó? ¿Dónde pasó la noche? Papá, déjame que te explique. No, no quiero escuchar más mentira, ¿eh? No quiero escuchar más mentira. Usted se ha pasado toda la noche fuera de la casa con un hombre casado. No, papá. Sí, señor. Usted se pasó la noche con el Hugo ese. ¿Sabe una cosa, Margarita? Usted me hace fraudato. Usted me hace fraudato. Así que usted agarra ahora... Mire, no puedo permitir eso. Agarra toda su cosa y se va de la casa. Se olvida de que tiene padre.